Y tras conocerse que Estados Unidos tomaría en cuenta la decisión del gobierno colombiano ante la posible solicitud de que Simón Trinidad llegue a la mesa de negociación en La Habana, Cuba, líderes de opinión aseguran que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, bajo su autonomía, puede realizar esta petición y que además sería un gesto real de compromiso de las partes. Estados Unidos ha demostrado flexibilidad y acompañamiento al proceso de paz que se adelanta en La Habana, Cuba, situación que deja en manos del gobierno colombiano la gestión para que llegue a las conversaciones Ricardo Palmera, alias Simón Trinidad. La posibilidad de que Simón Trinidad haga parte de los diálogos de La Habana depende de que el gobierno haga esta solicitud a la justicia estadounidense y hacer los trámites diplomáticos, pero lo veo viable porque el gobierno de los Estados Unidos no solo ha dicho que respalda el proceso de paz, sino que en temas de justicia va a ser respetuoso de las decisiones que se tomen en Colombia. Simón Trinidad fue aprendido pero que fue juzgado en principio con pruebas falsas que se cayeron y que luego le imputaron una teoría de la doble responsabilidad para responsabilizarlo claramente sobre lo que fue el secuestro de los tres mercenarios estadounidenses que estaban en territorio nacional. Me parece que ellos seguramente desde que lo expresan es porque han avanzado en ese sentido y sería supremamente importante que un hombre como Simón Trinidad pudiera llegar a avanzar, a ayudar a avanzar en el proceso y sobre todo a darle la certeza y la credibilidad al país de que hay un compromiso, yo diría, genuino. Un proceso que busca la salida política y la reparación de las víctimas de más de 60 años de conflicto que no tiene punto de retorno y que debe abrir el debate sobre la necesidad de una Asamblea Nacional Constituyente. La pertinencia de una Asamblea Nacional Constituyente como lo hemos venido defendiendo desde hace dos años en la marcha patriótica que son elementos básicos para consolidar un proceso con la participación de la sociedad. Aseguran también que quienes se oponen a los diálogos aún tienen deudas con el país.